Bienvenidos una vez más al X4111, estamos en el ARA Falcon en la Academia de Vuelo del F-16 y estamos en la sección de Today Discover hoy vamos a hablar sobre el panel de combustible, para ello vamos a centrar el tracker y vamos a hacer zoom sobre él aquí tenemos el panel de combustible, aquí lo puedes apreciar, como podéis ver consta de un botón con una guarda, otro interruptor no disponible en Falcon, un rotatorio y otro interruptor, otro switch empezamos por la izquierda, que vemos que es el master, que hace referencia al fuel, master siempre hace la idea de que va a ser el que controla todo este nos va a cortar el combustible directo al motor, este botón nos corta la válvula que permite el paso directo al motor, de hecho dependiendo de la fuerza aérea este interruptor puede estar asegurado con un cable, se frena para que no se pueda levantar la guarda y no se pueda apagar evidentemente es un alambre lo suficientemente fino para que se pueda romper simplemente haciendo un poco de fuerza levemente, como pueden ser los extintores que encontráis en vuestras zonas de trabajo que siempre tiene un alambre de seguridad para ver que ese interruptor no ha sido operado o lo que sea, pues aquí igual, en algunas fuerzas aéreas está puesto así la idea de que este interruptor no se opere, como norma general, es que el motor se apague con combustible porque a base de si el motor se apagara sin combustible, no siempre, pero se registra a veces que puede, o sea, es malo para el motor, puede dañar su vida útil entonces siempre es recomendable que se apague con combustible, con lo cual el master fuel hay que dejarlo siempre en la posición de ON, con la guarda roja bajada el siguiente interruptor, Tank Inerting, no está implementado en Falcon, pero lo único que hace es reducir la presión en los tanques de combustible esto va a permitir que se pudiese repostar, vale, por así decirlo es un poco, dejar que los gases de los vapores del combustible salieran en vez de estar ahí cerrados en el depósito, abrir las ventilaciones, por así decirlo, y saliera luego, el engine feed, vemos que tiene cuatro posiciones, tiene la posición de OFF que se hace con el clic izquierdo y con el clic derecho se va cambiando pues la posición de OFF simplemente va a hacer que las bombas de combustible estén todas apagadas y el combustible caiga por gravedad al motor con lo cual vamos a tener problemas en caso de Gs negativas o altas Gs, vale, por ello vamos a poner la NORM para que todas las bombas de combustible estén funcionando para alimentar el motor y así podamos maniobrar con Gs negativas y con altas Gs, sin problema ninguno y luego las otras dos AFT y FWD se basan en, o sea, digamos que podemos nosotros gestionar el centro de gravedad usando el combustible del avión vale, como se va a ir gastando, vamos a poder mover ese centro de gravedad en la posición normal se gestiona automáticamente y en la posición AFT, el centro de gravedad se va a mover hacia atrás, o sea, perdón, hacia adelante, vale, siempre es pensar al revés siempre ahora os diré de qué tiene que pensar al revés AFT van a ser el depósito de combustible trasero e izquierdo los que alimentarían al motor evidentemente el combustible va a entrar por el depósito trasero, el al izquierdo simplemente alimenta a ese depósito trasero con lo cual por eso digo siempre izquierdos y traseros y en el FWD va a ser el motor delantero quien alimente al, el depósito delantero quien alimente al motor y el ala derecha es la que abastece también al depósito delantero entonces por eso FWD al vaciarse ese depósito delantero vamos a hacer que el centro de gravedad se atrase, vale, entonces lo de pensar al revés me refiero en vez de adelante hacia atrás, entonces como se gasta el delantero, el centro de gravedad se va hacia atrás, vale, esto nos va a servir para gestionar el centro de gravedad por si tuviésemos alguna descompensación también de cargas o de cualquier cosa también podríamos usarlo van a recordar que AFT izquierdos traseros y FWD delanteros y derechos y luego por último tenemos el Air Refuel Open que esta es la compuerta para hacer un repostaje aéreo cuando está en close, está cerrada, evidentemente, y en Open, aparte de abrir la compuerta se va a despresurizar los depósitos con lo cual vamos a poder realmente introducir combustible al estar despresurizados y aparte, si estamos volando por debajo de 400 nudos el flight computer, vale, el FLCS va a comportarse como modo de aterrizaje, vale, nos va a... las ganancias de movimiento nos las va a limitar porque queremos hacer maniobras más precisas entonces si nos deja menos rango de movimiento vamos a poder ser más precisos pero solo si estamos por debajo de 400 nudos aparte también influye en el piloto automático si estuviese abierta, como está ahora no podríamos activar el piloto automático vale, como último vamos a ver la válvula de la puerta de combustible que vemos que la hemos pillado cerrándose es esta de aquí que veis, ahí enfocada voy a abrirla, voy a pasar vista exterior y ahí veis que se empieza a abrir, se baja y ya está lista para el repostaje nos meterían la pértiga, conectarían con ese orificio que vemos ahí y ya estaríamos repostando vale vamos a cerrar y eso es todo no hay nada más que decir espero que hayáis aprendido algo de la clase simplemente deciros que ese movimiento que habéis visto de la compuerta también se transmite en online vale, todos los jugadores, todos los pilotos podrán ver ese movimiento de abrir y cerrar la compuerta podrán ver si lleváis la compuerta abierta cerrada y espero que os haya gustado la clase de hoy que os haya divertido y hayáis aprendido algo así que os espero en el próximo vídeo y en la página de Juan111.com un saludo y hasta luego no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores